Si alguien plagia bien, definitivamente es Carlos Álvarez. Personaje que se le mete en la cabeza. Personaje que logra representar de una manera increíble. Y ahora ha venido en calidad de Césitar Acuña. Así que voy a hablar de frente con Césitar Acuña. ¿Cómo está, Césitar? ¿Cómo está, Juliana? Puedo conversar lo que tú quieras. No sé, creo que vienen los roles en Stone, no sé, los paneles monumentales. Hay tantos temas que tocar que no sé por cuál empezar. Césitar Acuña, a mí me gustaría... Raza distinta, raza diferente de plata como cancha. En mi casa no tengo baño porque no tengo necesidades. ¿En cuál casa? ¿En la de San Juan del Urigancho? No, ya todo está aclarado. Está aclarado. La de San Juan del Urigancho, que recién la está pisado. Así es. Señor Césitar Acuña, ¿qué documentos ha traído ahí? Me interesa saber... Aquí está, esta es la prueba de la Universidad Complutense de Madrid. Aquí está, la tesis sin plagiar. Ahí está, ahí está, ahí tú ustedes ven. Ahí está, perfecto. Ahora, ¿qué hay adentro? Nada. Pero lo importante es la carátula. Es importante. Y yo quiero decir que basta de estas... Que están diciendo estas cosas que he plagiado. Lo último. La Biblia es mi obra. Porque soy profeta. Y también he plagiado la Biblia. ¿Y sabes qué cosa? Y soy vidente, profeta, como lo que creo la Biblia. Y profetizo que viene un nuevo plagio. De raza distinta. Profetizo que viene un nuevo plagio. Oiga, pero usted se está haciendo famoso por escándalos, por, digamos, situaciones que son, digamos, bien rochosas. Pero ¿cuál es el problema, Juliana? ¿Cuál es el problema? Yo te puedo denunciar. Puedo denunciar. Hoy quiero denunciar al poeta César Vallejo porque lleva el nombre de mi universidad. Y me parece que está muy mal. Y eso es un plagio. Al Capitán América que tiene la A de Acuña. Y es Al Capitán América. Y son muchos plagios que yo podría denunciar. Hasta los franceses se han plagiado la marxillesa de Lápola. Imagínense. No puede ser. Todos los plagios. Voy a proponer el ministerio del plagio. Todos van a plagiar para que no se copien a traídos. Señor Acuña, pero qué vergüenza hoy en la conferencia de prensa. ¿Qué vergüenza de qué? Además, usted le paga una remuneración. Pero es mala. Yo me maletea. Yo voy a estar tranquilo, quiero hacer mi campaña. Usted me acompaña. ¿Por qué me acusa a mí de guerra sucia? No, porque mañana te hago así y compro RPP. Y se acabó. Y puede dar clases de comunicación con la Vallejo. Te propongo ese trabajo. ¿Te gustaría o no? ¿Usted se cree que me llamaron? ¿Te llamé? Sí, no, usted no. ¿Cómo que no? Hace mucho tiempo me llamaron para ver si quería ser profesor de la César Vallejo. Obviamente los manda a robar, ¿no? ¿Por qué me manda a robar? Claro, porque los sueldo de abajo. ¿Pero los sueldo de abajo? Sí. ¿No debería usted, tomando en cuenta que está en esta carrera rumbo al señor presidencial y que quiere ser el próximo presidente de la República, meterse en una clase oratoria de dicción? No se le entiende, señor César. Es mi forma de hablar, voy a hablar con el pueblo y la gente contiene las cosas que yo voy a enseñar, voy a expresar, voy a expresar, voy a expresar, claro, claro. Pum, se acabó. Y nada más. Yo no tengo que hablar con lo del plagio. Yo no tengo que hablar con lo del plagio. Yo recuerdo que ese problema del plagio lo tengo de que era chiquito, de que era mínimo. Recuerdo, estaba en el salón de clase, mi profesora me dijo, alumno, César Acuñita, usted se ha copiado, se ha plagiado la prueba de examen de su compañero Carpeta. ¿Qué prueba tiene usted, profesora, que yo me he copiado de mi compañero? ¿Por qué le ha puesto usted examen? Yo no sé. ¿Y todo por eso? Y yo tampoco. O sea, bueno, entonces ahí comenzaron los problemas. Pero una cosa, ¿no se da cuenta usted, señora Acuñita, que es ridículo en realidad lo que usted manifiesta para defenderse? Porque, por un lado, se proclama coautor de un libro muy importante, que además ha sido revisado, consultado por otros profesores y maestros. Pero son diferentes, Juliana. Y después sale a decir que nunca le he leído un libro. El de negro es azul, el de negro está verde, falta madurar, el de negro está azulito. Son diferentes. Tiene su diferencia, por favor. Otonía le decía. Y me acuerdo que me conocí con Fernando Llovera, me lo conocí ahorita. Sí. Sí, me acordé de su viejita. Pero lo importante es que todo el mundo plagia, todo el mundo... El APRA también plagió el 30% de su plan de gobierno. Todo el mundo plagia. Pero usted lo deja de plagiar y además lo de usted, digamos, ya ha sido, pues, comprobado, ¿no? Porque lo de la tesis de la Universidad Complutense fue tan bochornoso, señora Acuñita, que usted tuvo que salir al final a decir que hubo omisiones. ¿Qué omisiones? Si no, citó y además no se trata de dos o tres líneas. Fueron páginas de páginas que son exactamente iguales a documentos de la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo me ha pasado cuando estudié en la Universidad de Trujillo. Estábamos dando nuestro examen con otro alumno ahí. Entonces yo leí y él me preguntó, César, ¿cómo ha hecho tu examen? No contesté nada, mi página está en blanco. Y a ti también está en blanco. Y yo le digo, oye, vas a pensar que nos hemos copiado. ¿Te das cuenta? Porque eso sí, todo es una política de plagio en este país. Y ese es el gran problema, querida Juliana. Por ejemplo, ¿cómo se llama cuando se corta la cebolla hacia lo largo? ¿Cómo se llama? ¿Qué estilo es ese? Juliana. ¿Cómo se llama tu programa? Es de plagio. Y por aquí he sacado un nuevo libro para que vean La ciudad y los guaguaos. César Acuña, por el próximo premio Nobel. Pero hay más publicaciones. Señora Cuñita, yo sé que esto a usted le puede molestar porque además su gente, su portátil, está muy pendiente de las redes sociales. Insultan mucho incluso a quienes tenemos... Tengo que ver, mire, pues de la barra, tengo que decir... Aunque Matriz Merino ha renunciado, como que no lo he subido, no me lo he subido, no me lo he subido. ¿Se han ido, creo, no? No, de callos dos tenemos un documento, al contrario. Se han quitado. Aquí está, no, no. Yo lo último que sé comunicó de César Acuña a la comunidad vallejiana que incluso la nueva presidenta ejecutiva es Beatriz Merino Lucero para garantizar la estabilidad institucional y la formación, me ha hecho leer tanto, usted con tanto plagio que ya me quedé ciega. Y la formación profesional de calidad de los miles de jóvenes que apostaron por la Universidad César Vallejo. Bueno, es simplemente porque bienvenidos a la universidad, yo le dije. Y eso es todo, nada más. Es lo que yo quiero que lleve, que el estudio, que la gente aprenda, pero no a plagiar, no a copiar. Es lo que yo quiero, nada más. Tengo que me tranquilo hacer mi campaña, nada más, por favor. Pero ¿cómo lo vamos a dejar tranquilo? Usted quiere ser presidente y mire cuál es su carta de presentación, por favor. Pero uno se mete con otro, por favor, los candidatos, que no hay peores cosas. Ah, la, por ejemplo, de la del Quindulto, de Lodo, de Cholo, de Escoteva, que tiene como 20 millones con la suegra. ¿Quién va a creer que la suegra va a pedir un préstamo a un banco con 80 años? ¿Cómo ella paga las cuotas a la señora? ¿Con una ouija? Imposible. Esas cosas, no, no, no puede ser. Tiene que mirar la paja del propio y la viga del otro. Más o menos es así. ¿Cómo ha hecho usted hoy, señora Cuñita, para convencer a Nel Tauzon, a Luis Iberico, a Humberto Lai, a Fernando Andrade? Todos estudian y enseñan a la universidad. Es una manera que yo los convenzo, nada más. Y trabajamos juntos de manera democrática y con un nuevo objetivo, ¿verdad? Porque también, APP, ¿dónde viene? De John F. Kennedy, que yo alianza para el progreso, en el año 60. Yo no, nada más. Claro, en esa época, entonces, también, también. No lo he plagiado, pero de ahí me inspiré, también, de John F. Kennedy. El logo de Capitán América es todo. Y lo que es todo, en realidad, es todo, valga la redundancia, lo que hace Carlos Álvarez, a quien quiero tanto, a quien, además... Muchas gracias, yo también lo quiero, también, mucho. ¿De verdad? Carlos, a Cuñita lo dudo. Pero está ya, pues, en plena fiesta electoral con todos sus personajes. ¿Por qué hace de Keiko? Pues, hace de PPK, hace ahora de Guzmán, hace de Alan, hace de Toledo. ¡Qué increíble! Está un poquito mayor PPK, pero yo espero que llegue a la presidencia, puede ser también. Bueno, puede ser cualquiera. Además, hay un empate ahora, un triple empate técnico. Un triple empate. Pero todos han plagiado, no sé, porque todos han plagiado. A ver, un poquito de PPK, así, en el cuerpo de Acuña. A ver, vamos a hacer una posesión. Un plagio, un plagio. Un plagio. Muy buenas noches, amigos todos. Seguimos en carrera y quiero ser presidente del Perú. Ya a mi edad, el amor es platónico. Plata para ella, tónico para mí. Ya lo dije que es otro plagio. Los invitadores son plageros también. Todos estamos en el plagio. La política del plagio. Un saludo para Ollanta también, que también son plageros. La de PPK, por favor. No puede ser. ¿Por qué me quieren hacer esto? Lo del Tribunal Constitucional me parece muy mal. Y esto tiene que ver, porque me quieren sacar. Y esto no lo vamos a ver. Justo cuando estoy en el segundo lugar, me quieren hacer esto. Estoy rompiendo las redes. Todo lo rompo. Es genial, Carlos. Muchas gracias, muy amable. Qué maravilla, Carlos. ¿Cuántos personajes tienes, Carlos? Bueno, pues, no sé cuántos son muchísimos. Bueno, son 32 años que han pasado. Y bueno, este 12 de febrero, este viernes, arrancamos con la fiesta electoral. Un show de humor político. Están todos los que están Julio Guzmán. Este o no está en carrera, no lo sé. Acuña, qué sé yo. Es un show muy bonito. Va a ser las 10 y media de la noche. Están todos invitados. Y es lindo. Más aún, estamos en plena campaña electoral. Que sea, pues, el caldo y cultivo. Y que nos den el material necesario para que sigamos haciendo nuestros trabajos con tanto cariño. Y Acuña, que cree que todo lo tiene ahí amado, de repente, por ahí se trata de comunicar contigo para que no limites. Le ha molestado. Yo, al contrario, creo que sería absurdo porque tú, al contrario, los haces más famosos. No, y mi programa Habla Bien, del domingo pasado a las 7 y 30 estuvo en el programa ahí con la abuela Norman, Norman Bates. Y después, el anterior estuvo Julio Guzmán, este domingo está Pedro Pablo Kuczynski, va a estar en el programa en Alavín. O sea, y lo han tomado con muy buen humor y todo eso, ¿no? ¿Has logrado que PPT y Toledo se den la mano? Claro, sí, en el día de mi cumpleaños, me acuerdo. Y te has llevado cargado a Julio Guzmán también. No te pases. ¿Cómo sonreía Julio Guzmán cuando lo cargabas? Que parecía Brunito Minasco, oye, ¿o no? Se lo llevó. Dice que se parece a Pitillo, ¿no? Le dicen Pitillo. Sí, le dicen Pitillo. Qué maravilla, de verdad, Carlos. Te agradezco por haber venido, por compartir con nosotros tu talento. Por favor, una más de PPK con la sonrisa. Bueno, simplemente que confíen en la clase política. ¿Qué le dijo un buitre a un político? Que es como tú que te lo comes vivos. El chiste era para abogados, pero está en la masa. No quiero que me enjuicien. Gracias. Muchas gracias, con todo cariño. Un abrazo, con todo cariño, porque te quiero mucho. No seas maravilla, no seas... ¿Usted me está femenazón a usar? No, con todo cariño, mi amor. Yo abrazo a Jantar Romano. No vas a comerciar. Me odia, cuñita, usted. No, jamás, yo te quiero mucho. Sí. De verdad. ¿Tanto como en él? Más o menos. Lo máximo, Carlos. Gracias por venir. El día de 12 de febrero. 12 de febrero. El día de 12 de febrero, en el canuto, todos a ver la fiesta electoral. Miren ustedes los personajes increíbles, todos juntos. Además, genial. Así es, ahí estaremos. Pónganse los lentes. Le presto mis lentes. Le presto la ciudad. La conducta. Y los guauos, ahí está, Tessy sin plagiar, ahí está. Ahí está, ahí está. Se está copiando acá, está sacando la pauta. Cuidado, Rubía. Oye, sí, está bueno para plagiar. Ahí está. Gracias, gracias, Carlos, por venir y gracias a ustedes por vernos.